Para él viene la pelota, nuevamente se equivocó la entrega a Aranda Contragolpe del equipo de Valdivia con Enzo Amado Arriba, no, sí, sí anota finalmente Enzo Amado, el partido está empatado Lanzamiento de Girón, sin convertir tampoco Todavía sin puntos en el partido Girón es el máximo anotador de Valdivia Y al otro lado anota puntos En el contragolpe El equipo de Puerto Montt a través de Milenko Sepúlveda Tranquilidad, tranquilidad Aquí está con la pelota Nadez, Naylor La desca para Enzo Amado Este es Gerardo Isla, el giro, va a atacar la canasta Arriba Isla, doble y falta Empata seis partidos recién iniciados Con el partido se juega en la capital Y ahora Girón va arriba y anota la canasta para Valdivia Para pasar al frente por primera vez en el partido del CDB Y la rescató pero no pudo cerrar la jugada como él quería La pelota de Latina Aranda en todos los casos Y de todas maneras Puerto Montt anota los puntos Alipi gana por seis, es a Puerto Montt, Girón Sandoval, la cortina de Alipi Sigue con la pelota Girón El mexicano va por tres Saca el tiro Anota el triple con tabulero Y Pedro Sandoval le comete falta La cortina de Valencia pasa Gervaudo, la deja a un costado para Aranda De vuelta para Gervaudo Quedan cinco para el tiro Lanza Valencia Aprovecha la ventaja física que tenía contra Nahuel Martínez Y anota dos más La deja para Zulodre Otra para Nahuel Martínez La cortina de Zulodre Va a atacar La va a cerrar el propio Martínez Y anota Dos más para Valdivia Treinta y dos para Valdivia Treinta y tres para Cep Portomón Tres y medio por jugar del segundo cuarto Álvarez Lauler Acá para Entrega para Aranda Y ahora sí Aranda anota Dos más para el Cep Que recupera la ventaja Estás cuarenta y siete a cuarenta y seis Aunque el encuentro ha sido estrecho El equipo que más tiempo ha estado liderando es el Cep Isla Saca el tiro Y anota Dos más para Valdivia Vuelve a tomar la ventaja Este es el trabajo de Lauler Contra Isla Lauler Pase Para buscar Aranda Que solito, solito va arriba Y anota A buscarla ahora Girona Fuera para Bravo Y anota el triple Asistencia del mexicano Girona Esta para Sandoval El lanzamiento Y el triple De Pedro Sandoval Para Cep Portomón